Dios nos da un milagro, ¿verdad? Bueno, dice hermana que la persona que está a la par de ella también es un milagro. Y de alguna manera Dios nos está bendiciendo día con día. Y a veces nosotros perdemos la capacidad de ver las bendiciones que Dios nos da. Y caemos en la preocupación de los problemas que tenemos en el presente. A mí me gusta compartirles a ustedes anécdotas que encuentro que son bien bonitas. Y les voy a narrar una anécdota de tres personas que van caminando por una vereda. Apelo a la imaginación. Usted va a tener que empezar a imaginarse uno de los cerritos del país suyo, una de esas lomas bonitas con bonito paisaje. Entonces usted va caminando, ve que estos tres personajes van caminando por la vereda. Uno es un terrateniente muy poderoso, el otro es un hombre sabio, y atrás venía un discípulo o alumno del hombre sabio. El terrateniente se le acerca al hombre sabio y le dice, bueno, mira, yo sé que tú eres una persona muy poderosa, y te conocen a ti como el sabio del pueblo. Así que he oído que tú tienes la capacidad de hacer grandes milagros, poderosos milagros. Entonces a lo que él le contesta, yo soy un hombre ya viejo y soy cansado ya, y no me considero que soy un milagrero, no lo soy. Entonces el poderoso terrateniente le dice, bueno, pero a mí me han dicho que cuando tú pones las manos sobre las personas que están enfermas son sanadas. Es más, he oído de ciegos que han sido sanados, he oído de cojos que han caminado. Entonces yo quiero creer en ese Dios que tú tienes. Yo quiero ver, ser testigo de un milagro que tú haces. Ah, le dice el sabio, a ese tipo de milagros te está refiriendo. Pues yo no me considero que soy ese milagrero. Yo lo único que hago es que le oro al Señor y le pido a Dios que sea él quien haga el milagro. Y si la persona tiene fe, entonces la persona es sanada. Así de sencillo. No, no, yo quiero creer en los milagros. Muéstrame un milagro y entonces yo creo que voy a creer en ese Dios tuyo. ¿Tú no te has dado cuenta que ha salido el sol en esta mañana? Claro, claro que sí, pero sale todos los días. Bueno, ahí tienes un milagro. Es el milagro de la luz en nuestra tierra. No, 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 tú no me has entendido. Yo quiero ver un milagro de verdad. Eso ya sabemos que todos los días se está dando. Entonces le dice, mira, me acabo de dar cuenta, alguien me dijo que tu esposa recién tuvo un hijo. Y le dice, sí, va a ser el heredero mío. Le tocó el hijo y entonces pegó el brinco, ¿no? Claro, ese, el hijo mío, pues, va a ser el que herede todo lo que yo tengo. Porque era poderoso el terrateniente. Entonces le dice, bueno, ahí tienes el segundo milagro, el milagro de la vida. Y muchos lo ven cotidianamente, pero no se dan cuenta que es un verdadero milagro el hecho que nazca un bebé. Entonces viene el otro, no, 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 ves, ves, no me has entendido lo que yo te estoy diciendo. Yo quiero ver un milagro. Le dice, ¿no te has dado cuenta que en estos días hubo una cosecha de trigo? Le dice, sí, sí, todos los años tenemos cosechas de trigo. Bueno, salió de donde había tierra seca. Y ahí tienes el tercer milagro. No, ya veo que tú no me entiendes. No veo que no me entiendes para nada. Te he estado diciendo que me muestres un milagro y que tú pongas las manos sobre él. Mira, allá, allá está un conejo. Y aquel conejo que estoy viendo allá está herido. ¿Por qué no te acercas y le pones la mano y de una sola vez para que el conejito salga corriendo? Y le dice él, mira, eso no estoy llamado yo a hacerlo para complacer a nadie. Así es que esas son cosas que suceden, que uno puede hacer, pero no es que yo voy a complacer a todo el mundo en el milagro que todos quieren. El hombre se molestó. Dijo, no, no, perdí el tiempo hablando contigo. Y el hombre se fue enojado, muy molesto. Allá cuando iba ya muy lejos, que no lo podía ver, el sabio se fue, se arrodilló donde estaba el conejo, le oró a Dios, puso sus manos sobre el conejito y el conejito salió corriendo. Se queda intrigado el discípulo y le dice, ¿por qué usted ha hecho eso? ¿Por qué no le permitió a él que viera ese milagro? Ese era lo que el hombre estaba pidiendo. Dice, todavía te falta mucho para aprender. Lo que el hombre andaba buscando era un espectáculo. Y yo no estoy llamado a andar dando espectáculos, ni haciéndole el show a nadie. Si un hombre como este no tiene la capacidad de ver esos maravillosos milagros que día a día nos dio Dios, entonces no va a tener la capacidad de entender el milagro que se acaba de dar. De esa manera, el alumno entendió que los milagros tienen que verse día a día y que nosotros en sí, la persona que está a la par suya, también es un milagro. Y muchos quizás no podían nacer porque había dificultades en el parto y algunas personas oraron y la criatura de alguna manera nació. Entonces, quiere decir que el problema lo tenemos nosotros de no darnos cuenta de que día a día Dios hace milagros continuamente en la vida de todos nosotros. El problema somos nosotros que muchas veces no podemos comprender esos milagros. Ahí en Segunda de Reyes 6.14, ustedes van a encontrar a qué se debe eso. Dice Segunda de Reyes 6.14 en adelante. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ah! Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, el profeta, y dijo, te ruego, oh Señor, aquí dice, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y es aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del liceo. Aquí encuentro yo una respuesta. El asunto es que estaban sitiados por el ejército enemigo, y entonces el criado estaba preocupadísimo, estaba muy preocupado porque estaba viendo aquel ejército tan grande y le dice al profeta, mira, ¿qué vamos a hacer? Ellos son más. O sea, está diciendo, prácticamente está diciendo, nos van a destruir, nos van a matar. El profeta le dice a su criado, pues le pide a Dios, perdón, le pide a Dios que le abra los ojos al criado para que el criado pueda ver. Y cuando Dios le abre los ojos, lo que va viendo era precisamente lo que el profeta le decía, que había más con ellos. Quiere decir que nosotros tenemos que abrir los ojos, pedirle a Dios que abramos los ojos para que podamos ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero que a veces por nuestra incapacidad no vemos las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Yo estaba hablando con, si me das permiso, Beatriz, de lo que estábamos conversando allá. Dice que sí. Yo estaba platicando con Beatriz y me dice, Beatriz, que está tan emocionada porque un día de estos va a ir a hacer su examen de ciudadanía. Y yo le digo, me alegra muchísimo, pero ¿sabes qué? Desde que tú has venido a este país, has venido teniendo bendición sobre bendición, sobre bendición, sobre bendición. Y esa va a ser una de las tantas bendiciones que vas a seguir teniendo acá. Cada cosa que pasa alrededor de nosotros, cuando nosotros dependemos de Dios, Dios es el que va abriendo las puertas a cada momento que son convenientes para nosotros. Y aquellas que no nos convienen son las que Dios cierra para nosotros. En el momento no entendemos por qué Dios está cerrando aquellas puertas, pero al pasar el tiempo logramos captar por qué fue Dios que cerró esas puertas. Y porque detrás, y siempre se los he dicho a ustedes, de una aparente dificultad se encuentra una gran oportunidad. El asunto es tener la capacidad para ver esas bendiciones de Dios. A veces pasan los días y como que no nos damos cuenta y empezamos a quejarnos por cosas pequeñas. Y le echamos la culpa a los demás de las cosas que nos van sucediendo. Y nos enojamos con la gente de nuestra casa. Y peleamos con la gente de nuestra casa. Andamos tensos, andamos estresados, andamos con una cara reflejando una profunda preocupación y no vemos que tenemos más de lo que antes nos hubiéramos imaginado. Dios nos está bendiciendo cada día. Y a veces el que está a la par suya quizás le cueste entenderlo, dígaselo así. ¿Cómo Dios te ha bendecido? ¿Ah? ¿Cómo Dios te ha bendecido? Y como estás solita ahí, hermano, te digo, ¿cómo Dios te ha bendecido a ti? ¿Viste? ¿Cómo el Señor nos ha bendecido? Tenemos que tener esa capacidad de ver lo que Dios hace por nosotros. Me ayuda a entender Romanos 1.20. Romanos 1.20 dice, Porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ninguna excusa. Dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dice, ah, entonces quiere decir que yo veo en la misma naturaleza la obra de Dios, el poder de Dios y que ese es un poderoso milagro. Yo no sé si a ustedes les gusta la agricultura. O lo voy a poner más en escala, más pequeño. ¿Alguna vez usted ha sembrado una plantita? Alguna vez alguno de ustedes, voy a ir más atrás todavía, ha sembrado unas semillas. Y le ha dado la preocupación de a ver si crecen. Y uno se pone a la expectativa. La hermana Mancia me regaló una que huele mucho, la hojita. Le echan a veces al pescado cuando usted, al vaca creo yo que es. Romero, esa es, perdón, Romero. Miren, si tenemos buenos cocineros aquí, ¿eh? Romero. Y me dijo, tomes, lleves esta y las corta así y las mete así en la tierra y las está regando por una semana. Pues a mí me ha dado de, en las mañanas, levantarme e ir a ver cómo están. Dos de esas ramas ya están secas. Ya están secas. Pero veo las otras echando hojitas nuevas. Y yo digo, ya pegaron. Llego con esa expectativa y digo, Señor, cuando veo las otras plantitas, las otras macetas, las otras, digo, qué bendición de Dios. Cómo se va generando, cómo va creciendo esa planta. Cuando usted sale y ve las flores, usted dice, yo veo aquí la mano de Dios. Cuando ve a los niños, cómo van creciendo, usted dice también, yo veo aquí la mano de Dios. El asunto es tener esa capacidad y desarrollar la capacidad de ir viendo cómo la mano de Dios se manifiesta milagrosamente en cada situación. Que si a usted le dijeron, no, Miami, no, Miami es un lugar de que está muy difícil. Ahí, mire, la gente siempre le dice a uno cosas contrarias, ya sea por envidia, ya sea por hacerle el daño a uno, por lo que sea. Pero siempre le están llevando a uno la contraria. Los que aman a Dios saben muy bien que no dependen de lo que la gente opine, sino que dependen de la oración de que Dios les abra las puertas donde quiera que esté. Han habido hermanos que me han dicho, no, mire, yo me voy a ir para allá, para Atlanta, porque dicen que allá está mejor la cosa. Después dicen que se regresan para acá porque aquí están mejor. Sin embargo, cuando usted depende de la mano de Dios y usted va a donde vaya, usted va a ver que Dios ahí lo va a ir bendiciendo. Y cuando usted dice, ya no está alcanzando la plata, señor, ¿qué voy a hacer? Aparece alguien diciéndole que tiene un trabajito que si usted le puede ayudar. Y uno tiene que tener la capacidad de decir gracias, o sea, de ser agradecido. Gracias, señor. Yo veo en el nacimiento de un niño la mano tuya. Gracias, ahí está un milagro. En las cosechas, gracias, señor. Ahí está otro milagro. En la salida de los astros, gracias, señor. Siempre hay un milagro. Así es que hay una expresión que yo aprendí, era para Dios no hay nada imposible que la tiene la Biblia. No hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Y esa frase debe de quedar en la mente y en el corazón de nosotros. No hay nada imposible para Dios. Que están caros los boletos, Dios proveerá. Que la situación está difícil, el Señor nos va a ayudar a salir adelante. Que esa persona está enojada contigo y no te va a hablar. Dios pone en paz a los que tiene que poner en paz. Es un asunto de confiar en la mano de Dios porque Dios siempre va a ser un milagro para nosotros. Que los demás no tengan la capacidad de verlos es problema de cada uno. Pero usted tiene que tener y desarrollar la capacidad de ver cómo Dios lo ha bendecido. Si no mire, ¿acaso no tiene dónde dormir? Ya eso es una bendición. ¿Acaso no tiene un techo donde? Ya eso es otra bendición. ¿Hace cuántos días no come, hermano? Porque si comió hoy también es una bendición. El llamado en esta oportunidad es a que desarrollemos la capacidad de ver los mensajes del Señor. Ahora, los discípulos al caminar con Jesús, al abrir la Biblia, y solo me voy a Mateo, los voy a dejar que ustedes lean Mateo. Ojalá pudieran leerse los primeros capítulos de Mateo en su casa. Y ustedes comienzan ahí ya, si quieren, pueden, Marco los tiene desde el principio. Mateo los empezamos a ver en el capítulo 8. El capítulo 8 del 1 al 4 está la sanidad de un leproso. El capítulo 8 del 5 adelante dice que Jesús sana el siervo de un centurión. Si bajamos al versículo 14, está sanando la suegra de Pedro. Y si seguimos buscando nosotros, vamos a ver qué es en el capítulo 9. Jesús está sanando a un paralítico. Véanlo, ahí está en sus Biblias. Y si vemos más adelante la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, aquella que se abrió paso en el camino, tocó el manto. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Quiere decir que esta mujer iba por su milagro. Su proyecto era el milagro que Dios tenía para ella. No le crea a la gente que le diga a usted que es imposible. No ponga su oído a la gente que le va a decir, eso es muy difícil, eso no se puede, eso no lo vas a lograr. Porque usted no pone su oído ni su mirada en la gente. Tiene que ponerla en Dios. Dios sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Dios sabe que es lo mejor para usted. Y si seguimos viendo nosotros, ahí vamos a ver la sanidad de los dos ciegos, el hombre de la mano seca. Vamos a ver cómo el Señor sanó a muchos en Galilea. Hasta uno que andaba ahí lunático, porque la gente decía, a este le va feo. Y vimos lo de la suegra de Pedro, el milagro de la mujer sirofenicia, un sordomudo, sanó a un ciego en Bethsaida, sanó al ciego Bartimeo. Y después hubo otro tipo de milagros en la resurrección de otras personas. Mis queridos hermanos, vemos nosotros entonces ahí una cantidad grande de milagros. La resurrección de la hija de Jairo, la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín. Hasta milagros de la naturaleza. Se acuerda cuando la barca se movía y el Señor le dijo, calla, enmudece al viento y todo esto. Quiere decir de que donde está el Señor, Él tiene control de todas las cosas. Es que nosotros hoy que venimos y entramos aquí, parecía río eso ahí de la pasada de la tormenta que se acaba de venir, pero se vino bestialmente fuerte, ya ahorita pasa, ya ahorita pasa, ¿verdad? Nosotros no estábamos ahí, no van a venir los hermanos. Porque si usted fue uno de los que dijo, está lloviendo, no va a haber servicio, eso fue la voz del enemigo. Pero si usted dijo, ya esto va a pasar, esto ya va a pasar, este es Miami, Miami llueve por cuadras, aquí es el tormentón, después sigue a Miami Spring, de ahí se va por la pequeña Habana, pero no es algo para que nosotros vayamos a decir, está fea la cosa. No le ponga atención a la gente que le va a hablar de los obstáculos para lograr la bendición. No le ponga atención, que apareció la tía y que la tía me dijo, la tía puede decir misa y hacer servicio, hacer un culto y todo lo que quiera. No le ponga atención, póngale atención a lo que dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso es lo que la palabra de Dios me enseña a mí. No hay plata, así le dijeron los discípulos, hay que pagar ahí el impuesto y no hay dinero. Bueno, mira, tira ahí y saca el pescado y de un pescado sacó lo que tenía que pagar de tributo. O sea, es que el Señor sabe de dónde va a venir, cómo va a venir, cuándo va a venir, los medios que Él va a usar, pero usted, que va a haberse perdido, no, usted dice no, en el nombre de Jesucristo yo sé que el Señor me va a ayudar. Señor, yo dependo de ti, abre el camino, da mi inteligencia, dame sabiduría, para yo poder salir adelante y no permita, Señor, que nadie me venga diciendo que con trampitas me la voy a jugar. Solo un amén, escuché. Ah, porque están serios, estamos callados hoy, ¿ah? Cuando yo veo que Jesús que oró al Padre y se multiplicaron los panes y los peces, y estamos hablando de 5.000 personas que le dio de comer, ¿cómo no nos va a dar a comer a nosotros que somos 5 en la casa, somos 4 en la casa, somos 3 en la casa? Imagínense ustedes, y que nos pongamos a quejarnos, Dios siempre nos va a dar la salida, aunque están anunciando que va a haber una hambruna, que va a haber esto, que va a haber lo otro, el Señor de alguna manera, Él dijo bien claramente, no te dejaré ni te desampararé, y eso es lo que ha hecho conmigo y con usted, el Señor no nos ha dejado, esa es una promesa que está aquí, no te dejaré ni te desampararé, y yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y usted tiene que estar en esa misma línea de creer, de creerlo, de todo corazón. El Señor no va a dejar que pases vergüenzas, a excepción de que yo me salga del camino del Señor. Si me salgo del camino del Señor, el Señor dice, bueno, entonces vamos a ver qué puedes hacer solo, y yo solo no puedo hacer nada, pues yo dependo de la mano de Dios. Juan 21, 25, mire qué interesante lo que dice Juan 21. Hay también muchas otras cosas, en la Biblia de las Américas dice, hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían de él. Hubo muchas cosas que Jesús hizo, que todavía no fueron registradas aquí en los evangelios. En la Biblia de Jerusalén dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribieran cada una por sí, pienso que ni aún el mundo podrá contener los libros que se habrían de escribir. Quiere decir que Jesús hizo muchas otras cosas más. Y la verdad es que para el Señor no había nada que fuera imposible. Ahora bien, siempre, 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 siempre va a haber gente incrédula. Y se le van a pasar en el camino suyo. Gente que va a dudar de lo que Dios está haciendo. Gente que va a relacionar en su ego de que no es por las bendiciones de Dios, sino por sus propios méritos y logros. Siempre va a haber gente incrédula. A Jesús no lo acusaron de que tenía demonio. Y Jesús dijo que toda ofensa iba a ser perdonada, menos la ofensa contra el Espíritu Santo. Porque siempre habían opositores. En el camino de Dios siempre van a haber opositores. Y es posible que a usted también se le aparezcan opositores. Y ya yo ya me sé más o menos el diccionario del opositor. Podemos escribirlo esta tarde. Dígame qué palabras habrían en el diccionario del opositor. No se puede. ¿Cuál sería la otra palabra? No hay dinero. Pero palabras favoritas del opositor, eso es muy difícil. Imposible. Está muy lejos. Hay tanta trampa. A ver, ayúdenme en el diccionario del opositor, ¿qué pondrían ustedes? Porque ya llevo una página casi. Eso no se puede. Hoy en estos días, eso de los seguros médicos, andan por las nubes. Y quién sabe si te vayan a autorizar esa operación. Porque es muy cara. Ese es el diccionario del opositor es así. Hoy no puede viajar porque, imagínate, ha estado estornudando. Muy lejos, dijo la hermana, y la gasolina está por las nubes. Porque en el diccionario del opositor va a ver siempre eso, la burla, el sarcasmo, la ironía, que son las armas favoritas de quien se opone a que Dios vaya a hacer algo grande en usted. Pero a usted se le cierra la inteligencia cuando pone atención a lo que dicen los opositores. Cuando usted se desvela y no puede dormir porque lo que le dijo Doña Pancha, que era muy difícil. Cuando usted no puede ni comer porque le puso atención a don Pancracio a lo que le dijo. Porque ellos son dueños del diccionario del opositor. Pero cuando usted confía en el Señor, porque dice la palabra de Dios que los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Eso significa que nadie lo va a mover a usted. Y le van a decir, esta viejita, esta estaruda, le digan lo que le digan. Este viejito es más duro. Dice que Dios le va a ayudar. Y cuando ven que Dios le abrió las puertas, dicen, el viejito tenía razón. Por eso, yo no espero en que alguien no me dé la razón de algo en lo cual yo estoy confiando en Dios. Porque dice la Biblia, ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A él es el que hay que ponerle atención. Lo que diga doña Pancha o don Pacracio, yo lo respeto. Pero no quiere decir que le voy a dar trámite en mi cabeza a lo que el opositor me diga. Estamos aquí todavía. Siempre habrán burladores, siempre van arrogantes, siempre va a haber gente así. Mire, hubo un caso, oye, viendo tantos casos que hay de, de como se llama en los juicios y todo esto. Hubo un caso interesante y era del dueño de un bar que tenía muchos clientes y que en ese bar se emborrachaba mucha gente del pueblo. Dos cuadras abajo de ese bar, dos cuadras abajo, estaba una iglesia. Pero una iglesia bien, bien alegre. Y un día el pastor pasó enfrente del bar y vio que estaba más lleno el bar que la iglesia. Entonces le dijo a los hermanos de la iglesia, hermanos, ¿Cómo es posible que nosotros pasemos frente a ese bar y ese mal testimonio y nuestros hijos ven eso? Vamos a ayunar y a clamarle a Dios para que cierren ese bar. Y no fue cuento. Se metieron a... Y casi todas las noches, Padre, que cierre ese bar. Señor, eso es mal testimonio para nuestros hijos. ¿Cómo oraban esa gente? Tremendo. Y ¿sabe qué pasó? Cerraron el bar. Y el dueño del bar fue y puso una demanda a la iglesia. Y le hicieron el juicio a la iglesia. Y entonces le preguntan al dueño del bar que qué es lo que él está planteando. Y el dueño del bar le dice Señor juez, tuve que cerrarle el bar porque la iglesia esta está orando todo el tiempo para que me cierren el bar. Y he perdido ya muchos clientes y he tenido que cerrar el bar. y que dice usted el pastor que no es cierto el bar se lo cerraron porque se lo tenían que cerrar pero no es cierto que la iglesia tuviera la culpa. Entonces el juez llama a los abogados y les dice ahora sí tengo el problema más grande que en mi vida yo haya visto. Un dueño de un bar que es ateo y tiene más fe que los de la iglesia. Y el pastor de la iglesia que niega que fueron las oraciones resulta que él no cree en el poder de la oración. Entonces siempre habrá gente opositora y siempre habrá gente aún dentro de las iglesias que no creen lo que Dios puede hacer. Así es que usted diga con quién se identifica de los dos. Pero yo creo que la iglesia unidos en oración todos pidiéndole a Dios Dios nos va a bendecir de alguna manera. Yo creo que cuando la red suya se reúne y ora a través del programa de Zoom que se reúnen ustedes en la red y ustedes están orando y pidiéndole a Dios con fe yo estoy seguro que Dios va a responder las oraciones. Que cuando el grupo se reúne de mujeres y hombres allá atrás para orar de dos a tres yo estoy seguro que Dios escucha las oraciones. Que cuando usted se levanta de madrugada a orar cuando tenga la oportunidad yo estoy seguro que Dios va a escuchar las oraciones de ustedes. Yo estoy seguro que el Señor nos acompaña día con día y que los milagros de Dios no han desaparecido y que si el médico le dice no porque los días tuyos están contados a mí los días me los cuenta Dios Señor médico porque Dios es el que extiende la vida hasta cuando Él dice así que por nada esté usted preocupado por nada esté afanoso ponga en el Señor sus cargas y dígale Señor esta es mi situación yo te suplico que tú me ayudes hágalo aún en su cuarto donde nadie lo está viendo espérese que todas las visitas y que todo el mundo se vaya y dedíquese a orarle al Señor que si usted le ora a Dios que está en los secretos Él lo recompensará a usted en público no le tenga temor a nada la Biblia dice no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan significa que Dios no lo va a dejar a usted no te va a dejar Él siempre va a estar contigo lo crees como dice la palabra de Dios lo crees Marta y le dijo que no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios Señor sáname decían los enfermos Señor quiero que me sanes y el Señor los escuchaba y el Señor los sanaba porque no hay nada que sea imposible para Dios pídele al Señor que se le caigan las escamas de sus ojos para que usted pueda ver como miraba el siervo del profeta cuando vio el ejército que usted pueda decir Señor tú me vas a bendecir porque tú tienes ángeles alrededor de mí y tú me vas a ayudar no porque ahí es muy peligroso yo tengo uno que cual poderoso gigante que me defiende no porque mira que ahí tal cosa yo confío en el Señor me ha dado prudencia yo lo sé pero el Señor estoy seguro que Él está conmigo los ángeles del Señor están cuidando de cada uno de nosotros porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende qué hermosa esa palabra no te dejaré ni te desampare pongámonos de pie le vamos a dar gracias al Señor pídele al Señor Señor dame esa capacidad de ver un milagro dame la capacidad Señor de ver que yo sé que día con día tú me vas a ayudar hay tantos milagros hay milagros laborales hay milagros económicos hay milagros en el hogar hay milagros en la familia hay milagros en la alimentación hay milagros de todo tipo yo a veces me he preguntado cómo es que una persona puede respirar y solo le han dejado un pulmón esto es esto es increíble y toda la gente le dice ah no ya la cosa tuya está seria y sin embargo ahí seguimos adelante cuántas veces le han dicho hermano Giovanni ya no verdad hermano Giovanni y ahí va y el hombre está aferrado a la mano de Dios y el Señor lo ha ido bendiciendo día con día yo he visto muchos milagros pídale al Señor dame la capacidad Señor de ver esos milagros si alguno de ustedes está orando yo quisiera tener mi casita pues siga trabajando duro y sigale pidiendo a Dios que le abra las puertas y va a ver como Dios va a bendecirnos porque Dios es grande Dios es fuerte y Dios es poderoso vamos a orar Padre Santo Padre Amado Padre Bueno no hay nada que sea que Dios es fuerte